Música Y hola mi buenas como estan cracks y bienvenidos a un nuevo video Y por el dia de hoy les he traido por fin el APK modificada que ya no da ningun error Para que todos ustedes puedan ejecutar Fortnite en sus moviles Android Así que desde allá me gustaría que todos, absolutamente todos le peguen un mega like a este video También les hemos traído las ultimas noticias de Fortnite Así que ya saben chicos no olviden para las personas nuevas suscribirse y activar la campanita de notificaciones También les tenía que mencionar que hoy comenzamos con un fantástico nuevo sorteo de pavos Y vamos a sortear 3000 pavos la próxima semana Así que estar super pendientes, los requisitos van a estar apareciendo justo en pantalla Así que ya saben a darle un mega like a este video, a compartirlo en sus diferentes redes sociales Obviamente tienen que estar suscritos y no se olviden de dejar aquí abajo sus respectivos comentarios Aquí arriba también les vamos a dejar el video que subimos el día de ayer En donde les informamos sobre lo nuevo de la actualización Y también les mostré una fantástica partida con mi récord de kills en Fortnite para Android Así que recuerden pasarse por ese video, se los vamos a dejar en una etiqueta en la parte superior Y también aquí abajito el link en la descripción Una vez dicho todo esto no me enrollo más, así que vamos con el video Y bueno comenzamos con algunas noticias muy importantes sobre Fortnite para Android Y es que el cubo de materia oscura que actualmente se encuentra en latifundio letal Acaba de liberar una cúpula o escudo de baja gravedad Que te permite levitar por algunos segundos en el aire También más o menos tiene el mismo efecto que esos cristales de gravedad que ya habíamos visto en la anterior temporada También algo a mencionar es que han encontrado archivos en el código fuente del juego Les estaré dejando los respectivos screenshots justo aquí en la pantalla Y en estos screenshots se muestra que el cubo se moverá a 7 runas Por lo cual en este momento ya ha llegado a la primera Por lo cual se cree que el cubo va a seguir moviéndose hasta completar las 6 runas restantes Y finalizaría hasta llegar a un lago Pero actualmente no se sabe que lago específicamente es Sin embargo se piensa que probablemente el cubo finalizaría en el lago de Balsa Botín Es algo a tener super en cuenta esto de aquí que habían encontrado estos cracks en el código fuente del juego Y bueno también otra teoría que también puede darse Es que este cubo de materia oscura si su objetivo es moverse por estas 7 runas Hasta llegar después a Balsa Botín Podría darse que en Balsa Botín sucediera un gran acontecimiento Que cambiaría drásticamente la zona del juego Y eso podría ir de la mano con la teoría de las pirámides Porque si recordamos anteriormente Podríamos visualizar una pequeña pirámide justo debajo del agua Ahí en Balsa Botín Cuando caíamos prácticamente del autobús Podríamos ver todos nosotros una pequeña pirámide que se hacía en ese momento Eso como que de verdad respaldaba muchísimo la teoría de las pirámides Así que posiblemente si este cubo sigue avanzando y finaliza en Balsa Botín Podría darse algún cambio impresionante que cambiaría drásticamente esto Y podrían surgir tranquilamente las pirámides Y podríamos tener el antiguo Egipto en Fortnite chicos De verdad esta teoría ya había salido anteriormente Pero con esto del cubo de materia oscura Como que va un poquito Se diría de la mano Como que ha surgido más todavía este hype por el antiguo Egipto Y es que si nos ponemos a analizar Actualmente como que Balsa Botín Sinceramente es uno de los lugares menos visitados Casi no nos gusta a la mayoría de personas Balsa Botín Porque cuando vas avanzando por el agua Se ralentiza el caminar ahí Como que no puedes construir fácilmente Por lo cual como que te pueden matar tranquilamente de cualquier parte Sinceramente por eso como que no visitan tanto ese lugar Pero si ya le ponen las pirámides Creo que sería uno de los lugares más visitados Y sería asombroso chicos Así que bueno esta teoría también podría darse Ya saben que cuando vayan saliendo nuevas cositas Vayan saliendo nuevas teorías Todas les vamos trayendo aquí en el canal Y bueno cracks Ahora si pasemos al nuevo APK modificado Para poder ejecutar Fortnite en nuestros móviles Android Y es que con cada nueva actualización Que van metiendo las personas de Epic Games a Fortnite También va saliendo un nuevo APK modificado Que permite ejecutar el título Porque si se lo inicia con un APK modificado anterior Una vez que inicias el juego Te pide que lo actualices Por lo cual ya no funciona Así que con este APK modificado Te va a permitir descargar tranquilamente los datos del juego Y vas a poder jugar Fortnite para Android También con este nuevo APK se han corregido algunos errores Que aparecían como que te sacaba de la partida Cuando estabas cayendo del autobús Justo ahí como que se cerraba Y te sacaba tranquilamente de la partida Eso es un pequeño error que ocurría con el anterior APK Les ocurría a algunas personas Pero con este nuevo APK ya han corregido eso Por lo cual ya no tendría que aparecer ese error También había otro que se ponía la pantalla negra Cuando iniciabas el juego Prácticamente escuchabas la música del juego Pero no podías ejecutarlo Ese error también ya se ha corregido Y también entre otros pequeños errores más Así que este APK modificado Al igual que el anterior Va a funcionar en todos los dispositivos Que cumplan con los requisitos mínimos Para poder ejecutar el juego Ya saben que los requisitos mínimos Es tener arquitectura de 64 bits 3 GB de memoria RAM Adreno 530 Etcétera Ya saben que los requisitos Se los habíamos dicho En anteriores videos Por lo cual si tu dispositivo móvil O tablet Cumple con esos requisitos mínimos Vas a poder tranquilamente Instalar esta APK modificada Y lo vas a poder jugar Pero si la aplicación No se instala Es porque tu dispositivo No cumple con algunos De estos requisitos En especial Esto de la arquitectura De 64 bits Y la versión de Android Requerida Si posees un terminal Que tiene arquitectura De 32 bits Ni siquiera te permite Instalar la aplicación Te aparece un error De inmediato Por lo cual Tienes que cumplir Con todos estos requisitos Para que te permite Instalar y poder Descargarlo Y ejecutarlo Algo también a resaltar Y que también es muy probable Es que estas personas De Epic Games Aún no le hayan dado Soporte o compatibilidad A algunos dispositivos Que si cumplen Con los requisitos mínimos Ya saben que si Estas personas de Epic Games Todavía no le dan Soporte o compatibilidad A algunos dispositivos Lo más probable Es que igualmente Como pasó con la anterior APK modificada Pueda que tal vez En algunos dispositivos No se pueda todavía Jugar Fortnite Para Android Pero como les menciono Cracks Todo esto es porque Actualmente el juego Todavía está en su fase beta Se espera que se sigan Metiendo más actualizaciones Donde ya le den Más soporte A nuevos terminales Donde ya se corrijan Todos los errores Que tiene actualmente El juego Y cuando ya salga La fase final chicos Tranquilamente Lo vamos a poder Instalar todos nosotros En nuestros móviles Android Así que solo tenemos Que ser pacientes Porque en algunas Páginas de informática Decían que probablemente Vamos a tener La versión final De Fortnite para Android En aproximadamente Un mes Lo que vendría a ser A finales de septiembre Así que esperemos Que lo tengan Para esa fecha Y ya tengan compatibilidad Con la mayoría De terminales Android Ya saben que siempre Al inicio de todos los juegos Siempre lo tienen Que ir optimizando Tienen que ir probando Con cada terminal Para que le vayan dando Compatibilidad y soporte Así que por el momento Fortnite para Android Como les había mencionado Está para móviles De gama media Alta de gama alta Pero después Cuando ya salga La fase final Vamos a poder Descargarlos En terminales De gama media Tranquilamente Ya saben que Estas personas De Epic Games Van metiendo Actualización Tras actualización Cada semana Va saliendo Una nueva Por lo cual También cada semana Les puedo traer El nuevo APK Modificada Que ya no les dé Algunos errores Que vaya siendo También un poco Más corregidos Y lo más probable Es que en alguno De estos APK Ya les funcione A las personas Que les marque Algún error Así que chicos Ya saben Les voy a mantener Actualizados Con las nuevas APK Modificadas Que vayan saliendo Así que para traerles Las últimas Y que estén libres De videos Que sean totalmente Confiables Ya saben A darle un mega like A este video También hay muchas personas Que me suelen decir Fabri Pero por favor Dime si mi dispositivo Es compatible Si lo va a poder Ejecutar Fortnite Para Android Y cosas así Ya les había mencionado Esto también En anteriores videos Chicos Y es que más o menos Se requiere un terminal De gama media Ya cuando salga La versión final Va a ser optimizado Para dispositivos También de gama media Que tengan unos 2 GB De memoria RAM Que tengan procesadores De gama media Y cosas así Así que bueno chicos Yo les recomiendo Muchísimo Que se descarguen Por ejemplo El juego de Pug Mobile Este juego Sinceramente Tiene una calidad Gráfica Bastante buena Y también es muy similar Tanto en carga gráfica Como el juego De Fortnite Para Android Si les corre bien Este juego De Pug Mobile Tranquilamente Ténganlo por seguro Que lo van a poder Ejecutar Fortnite Para Android Cuando ya salga En su fase final Y haya sido optimizado Para dispositivos De gama media Así que bueno cracks De verdad estoy súper contento Porque al final Vamos a tener todos nosotros Fortnite para Android Y también ya saben cracks Que cada noticia nueva Que vaya saliendo Todo lo referente A Fortnite Para Android De Fortnite En general Todo eso siempre Les tenemos aquí En el canal Así que para las personas Nuevas no olviden Suscribirse Y activar muy importante La campanita De notificaciones Así que bueno Mucha suerte a todos ustedes A las personas Que se descarguen Esa APK Que les funciona a todos Si es que aparece algún error Ya les había comentado Que voy a ir trayendo Nuevas APK Modificadas Cada que vayan actualizando Las personas de Epic Games Puede que en alguna De estas actualizaciones Ya le den soporte A algunos terminales Que les marca error Así que bueno cracks El link como siempre Va a estar aquí abajito En la descripción Y una vez dicho todo esto Vamos dejando Hasta aquí el video De verdad me gustó muchísimo Con todas estas noticias También esas pequeñas teorías Del principio Que de verdad Nos están dando Un hype increíble Por la nueva temporada Así que bueno Recuerden darle un mega like A este video También participar en el sorteo De los 3000 pavos Ya saben que los requisitos Son muy sencillos Y van a estar apareciendo Justo en pantalla También recuerden Suscribirse Y pasarse por nuestro Segundo canal de videojuegos Y una vez hecho todo esto No me enrollo más Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!